Amigas, pues déjenme les muestro mi café favorito por el momento, pues este como siempre, el Nescafe clásico, el cafecito mexicano. Para mí no tiene tanta cafeína este. Este, el otro, el de camaleón, el Vanilla Coffee, es muy bueno y es orgánico, pero déjenme decirles que sí está muy fuerte, la verdad, está muy fuerte este café. Pero muy sabroso, se los recomiendo. Y por acá también el de Starbucks Ice Coffee, el Medium Roast. Este también está muy sabroso, la verdad, no está muy fuerte. Entonces, estos son mis Street Tops. Estos son mis tres preferidos. Y déjenme les enseño ahora los Creamers. Por acá tengo el Vanilla Caramel. Por acá tengo el de Starbucks. Cinnamon Dolce Chirot Latte. Y por acá estábamos, este, por primera vez encontramos este M&M's. M&M's Milk Chocolate de Coffee Mate. Y este, la verdad, es el que mi niño se está tomando. Yo, la verdad, nada más lo probé una vez, pero no, no me gustó. También de Coffee Mate, estaba probando el otro muy sabroso. Es este, el moradito. Creo que ya saben cuál, si ustedes lo usan. Pero sí, estos también están muy sabrosos para sus, para su cafecito o solamente, o también, pues la verdad, siempre casi uso este, el que es, este lo compro en Sam's. Este es, es mitad y mitad leche y creamer. Y este es el que, la verdad, me gusta muchísimo. Si no tengo uno de estos dos, pues este está muy bien. Y este es el que, la verdad, me gusta mucho.